¿Qué es lo que haces? Tarea de mate Genial, yo puedo ayudarte Presta, puto Ok, aquí hay una fácil ¿Cuánto es 6x3? 6x3 No lo sé 6x3 Que no lo sé 6x3 Que no lo sé 6x3 Que no lo sé ¿Cuánto es? ¿Cuánto? Llama a tu madre ¿Para qué? ¡MARÍA! ¿Qué pedo, güey? Tarea ¿Cuánto es 6x3? No lo sé 6x3 Que no lo sé ¿Cuánto es 6x6? Ah, 12 Ahora añádele 6 Que no lo sé ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Llama a tu profe ¿Ah? ¡Maestro Patry! ¡BOOM! ¿Qué verga? Tarea Ahora sí, putito ¿Cuánto es 6x3? No sé, güey Si voy por 3 órdenes de tacos con lonchuy Y cada orden tiene 6 ¿Cuántos tacos tengo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Ah? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Qué es lo que haces? Tarea de mate Genial, yo puedo ayudarte Presta puto Ok, eh, aquí hay una fácil ¿Cuántos 6x3? 6x3 No lo sé 6x3 Que no lo sé 6x3 Que no lo sé 6x3 Que no lo sé ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Llama a tu madre ¿Para qué? ¡MARIA! ¿Qué pedo, güey? Tarea ¿Cuántos 6x3? No lo sé 6x3 Que no lo sé ¿Cuántos 6 más 6? Ah, 12 Ahora añádele 6 Que no lo sé ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Llama a tu profe ¿Ah? Maestro Patry ¡Boom! ¿Qué verga? Tarea Ahora sí, putito ¿Cuántos 6x3? No sé, güey Si voy por 3 órdenes de tacos con Don Chuy Y cada orden tiene 6 ¿Cuántos tacos tengo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Ah? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Qué es lo que haces? Tarea de mate Genial, yo puedo ayudarte Presta, puto Ok, ehm Aquí hay una fácil ¿Cuántos 6x3? 6x3 No lo sé 6x3 Que no lo sé 6x3 Que no lo sé 6x3 Que no lo sé ¿Cuánto es? ¿Cuánto? Llama a tu madre ¿A qué? ¡MARIA! ¿Qué pedo, güey? Tarea ¿Cuántos 6x3? No lo sé 6x3 Que no lo sé ¿Cuántos 6 más 6? Ah, 12 Ahora añádele 6 Que no lo sé ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Llama a tu profe ¿Ah? ¡Maestro Patry! ¡Boom! ¡Qué verga! Tarea Ahora sí, putito ¿Cuántos 6x3? No sé, güey Si voy por 3 órdenes de tacos con Don Chuy Y cada orden tiene 6 ¿Cuántos tacos tengo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Ah? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Qué es lo que haces? Tarea de mate Genial, yo puedo ayudarte Presta, puto Ok, aquí hay una fácil ¿Cuántos 6x3? 6x3 No lo sé 6x3 Que no lo sé 6x3 Que no lo sé 6x3 Que no lo sé ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Llama a tu madre ¿A qué? ¡María! ¿Qué pedo, güey? Tarea ¿Cuántos 6x3? No lo sé 6x3 Que no lo sé ¿Cuántos 6 más 6? Ah, 12 Ahora añádele 6 Que no lo sé ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Llama a tu profe ¿Ah? ¡Maestro Patri! ¡Boom! ¿Qué verga? Tarea Ahora sí, putito ¿Cuántos 6x3? No sé, güey Si voy por 3 órdenes de tacos con Don Chuy Y cada orden tiene 6 ¿Cuántos tacos tengo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Ah? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 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 Gracias por ver el video.